Mi nombre es Nicole García, soy la administradora del que es el proyecto Right Here, Right Now, Derechos Honduras Aquí y Ahora. Especialmente trabajo con toda la plataforma, pero en sí también lo que es la Secretaría de Juventud, la parte administrativa. La plataforma está conformada por 15 organizaciones que trabajan en lo que es el tema de los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad LGTB y lo que es el derecho de la juventud, con un enfoque a lo que son los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos.